Compas, pues información de última hora. Están difundiendo que capturaron, o mejor dicho, recapturaron por tercera vez al líder del grupo criminal Cartel del Golfo, El Contador, que su nombre completo es José Alfredo Cárdenas Martínez, fue capturado en un operativo de varias corporaciones de seguridad federales con policías capitalinos. Ya está confirmado por la Fiscalía General de la República y también por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del desgobierno de la Ciudad de México. Pues bueno, ya fue detenido por tercera ocasión en la Ciudad de México, en la cual autoridades federales realizaron un operativo para lograr su captura a quienes lo vinculan. Pues efectivamente ya era lo que iba a mencionar, los hechos de violencia registrados en Tamaulipas durante el fin de semana. El territorio en el cual opera para el Cartel del Golfo. La detención del contador fue producto de un operativo en la que colaboraron la llamada Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, pues dieron con su paradero en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con información del Centro Nacional de Inteligencia. Esta Secretaría informó sobre la captura de este presunto criminal el domingo 27, o sea, hoy domingo 27, en la Ciudad de México. El Gabinete de Seguridad del desgobierno de México informa que el Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con información del CNI, o sea, del Centro Nacional de Inteligencia, lograron la detención de José Alfredo N., alias El Contador. Asimismo, aseguraron que es el líder regional de la vertiente del Cartel del Golfo, ciclones, escorpiones en Tamaulipas, quienes además del trasiego de drogas y armas, están vinculados a diferentes hechos de violencia como los acontecidos en Reynosa, donde asesinaron a 15 personas en junio del año pasado. El contador fue detenido en posesión de un arma de fuego calibre 380 y 600 paquetes de color blanco que probablemente era metanfetamina. Fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Pues bueno, con información oficial, tenía una orden de aprehensión en su contra, girada por un juez del Estado de Tamaulipas, por lo cual era buscado en todo el país. Pues se presume, pues obviamente, que participó en diversos delitos. La Fiscalía del Estado de allá en Tamaulipas y la Secretaría de Protección Ciudadana de Seguridad y Protección Ciudadana del desgobierno federal, a través de la Coordinación Nacional Antisecuestro, trabajan para la ejecución de mandamientos judiciales respectivos. Pues hay que recordar que el contador ya había sido detenido y liberado en dos ocasiones anteriores. La última vez, pues en el año 2019, el mes de octubre. Pues en esa fecha, un juez de Tamaulipas decidió no vincularlo a proceso, pues obviamente ligado probablemente a la corrupción y ligado a este grupo criminal del cartel del Golfo. Pues ya antiguo, de años, desde a principios del siglo pasado. Quien salió libre de aquel día 29 del mes y pues bueno, había pasado alrededor de un año en prisión, pues se encontraba en el Ceferezo 14, allá en Gómez Palacio, Durango. Y de ahí fue trasladado tras su arresto en Tamaulipas en 2019. En aquella ocasión, fue capturado el 3 de marzo del 2019 en San Luis Potosí, pues autoridades de aquel estado cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por los delitos de secuestro y robo a mano armada, para posteriormente ser entregado a las autoridades tamaulipecas. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas habría hecho público el ofrecimiento de una recompensa de dos millones de pesos para que diera información y llevara su captura. Previamente, el 22 de febrero del año 2018, el contador libró la prisión tras ser detenido únicamente por dos días, pues agentes de la CEMAR lo arrestaron en Matamoros el 19 de marzo. En aquella ocasión, su defensa argumentó que el arresto había sido ilegal. José Alfredo Cárdenas Martínez es líder de la célula de los escorpiones del cartel del Golfo y sobrino del famoso Ciel Cárdenas Guillén, líder y fundador de la organización criminal y de su brazo armado Los Zetas. Hay que recordar que el cartel del Golfo lleva muchísimos años, compas, muchísimos, muchísimos años de hacer, pues, obviamente, actos delictivos. Todo empezó, pues, obviamente, tras la prohibición del alcohol allá en los Estados Unidos. De ahí se refuerza y empieza a hacer su negocio con algunos capos de allá. Era probablemente rival del famoso Al Capone, por ahí se mencionan varias cosas, lo que no se ha corroborado si es así o pudo haber sido uno de sus, este, de las alianzas que mantuvo. Pero, bueno, eso creo que hasta lo dudamos. En fin, compas, pues, me parece que es la tercera captura, a ver si ya es la buena, porque la verdad es una burla la justicia en México y es que además el cartel del Golfo tiene comprado a casi a la mayoría de las autoridades en Tamaulipas. Pero recordar algo, también el Narcopri era parte de todo ello y era el que, pues, tenía dinero desde las épocas que ustedes ya conocen, de los años 70s y 80s, cuando empieza a haber una relación entre Ociel Cárdenas y grupos, pues, solamente políticos de ese narcopartido. Por eso decimos que es el cártel más peligroso del país, cuando estuvo en su haber al cartel del Golfo y entre otros. Pero, bueno, ahí está la información, importante detención, esperemos que esté de por vida lo que le reste a este criminal, pero sobre todo que ya desarticulen este grupo criminal y también vayan por los Zetas y la facción del cártel del noreste, porque también es gente bastante peligrosa para esa región y para las regiones a donde se pudiera estar metiendo. Saludos, compas.